La bodega Made in Cuba es presentada por Presidente Supermarket, Mi Isla Service Corp, Todo para Cuba, Flash Termite, Gandara Construction, Univista Insurance, Sunset Smile Creation y las clínicas de Univida Medical Centers. Es de, es de, la ciencia, ya estamos los factores. Y si yo he esperado este momento para darle la última orientación clara y precisa del partido, clara y precisa del partido, es una redundancia. El partido siempre está dando, bien, información es clara y precisa. Bueno, más vale que sea preciso, Bolivia, porque con la debilidad que yo tengo, yo no tengo fuerza para andar en la calle hasta ahora, por favor. Es de, es de. Lo último ya, la última tarea revolucionaria que ha pedido el partido es la siguiente. Hacer a nivel nacional en cada una de las bodegas, en cada una de las unidades está la 69. Dos videos, dos videos, ¿eh? Donde se vea a los consumidores cubanos con la alegría en la bodega, eso se llama directa. Directa, live, 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 algo de eso, un video, para contrarrestar, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Eh? La propaganda que está haciendo el enemigo en las redes sociales. Compañero, 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 bolodia, bolodia, es una locura. Si nosotros nos ponemos a hacer ahora mismo un live eso, un, qué sé yo, cómo se llama, aquí en la bodega y la gente ve que esto está pelado. Señor, le estamos haciendo el juego al enemigo. Lázaro, 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 si lo orienta al partido, hay que hacerlo, porque nosotros somos los revolucionarios. Lázaro, es que tú tienes un cocote que no. Lázaro, ya te muera, esa muera, mira, véntele con otro lado, fíjate eso, que ya estás hablando, eso es para los altos repudios. Lázaro, te voy a decir algo, ya me está claro, con las mismas armas del enemigo, nosotros vamos a contrarrestarlos a ellos, piensa para que tú veas, si dicen que hay que ser directa, hay que ser directa, y punto. Lázaro, bolodia, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con eso, qué directa, de qué bolodia, cuando nosotros en la vida hemos hecho una directa, nosotros no sabemos hacer eso, pero además, nosotros no tenemos los equipos para hacer eso. Ella, nosotros no, pero mira, clara la jamás, si los tiene. Oiga para allá, oiga para allá, entonces la revolución, va a contratar a una contra revolucionaria, para que le haga una directa revolucionaria. Pero, 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 pero dónde está, mira la profundidad de nosotros revolucionarios, el abanico, tanques pensantes arriba, porque nosotros no somos nadie, nosotros lo que ejecutamos, míralo como una virtuosa, historia estratégica, con la misma San Madrid, nosotros vamos a meter la... Es verdad, no estés cuestionando las cosas que dice la revolución, no vayas cerca de dos, de dolerse el estómamo, que nos baila también la cabeza, porque te voy a partir con un par de la cabeza. Échate para allá, échate para allá, me favor. Oye, vamos a hacer una cosa, punto en boca, se acabó la reunión, eh, si ven a aclarar la jamás esa por ahí, que venga para acá, que yo le voy a hacer el contrato, ¿qué te parece? ¿Un contrato? Sí, ¿le van a pagar? Hay un presupuesto para ese tipo de... Oye, un presupuesto especial que da el partido a una disidente, para que esa disidente entonces haga una cosa para la revolución. Yo te digo a ti que ya aquí ya no hayan que inventar, ya hay una cochina en la revolución. Ya está cortando, ya cállate. Oye, oye, punto en boca, ven a la jabada esa clara y díganle. yo un momento y un momento y un momento digo, ni te me vas a erizar ahora tú, porque sabes cómo tú estás. ¿Tú crees que ella se preste para eso? Oye, claro que se va a prestar, y tú, oye, el dinero, tú no has oído eso, que el dinero se va a ver a este mono, y hay un presupuesto para eso, y el presupuesto es utilizarlo en función de qué, de que la revolución vaya para arriba. Yo mira, punto en boca, si vean a la jabada la tienen para acá. Eso no sirve, eso, eso no sirve. Acabo. No sirve, díselo a quien tú quieras por ahí para allá. Te callas, te callas. Pero eso que tú me estás diciendo es verdad, o tú me estás corriendo a mí una máquina. Pues chica, pero ¿cómo que te voy a correr yo una máquina con eso? Oye, eso me lo dijeron a mí, mira, gente que yo conozco de arriba, el partido, dio un presupuesto especial, para pagarle a la persona que haga el viveíto ese, y lo evite. Ay, no sé, no sé, porque es que últimamente hablar algo bueno de esto, esto está muy difícil, esto va de mal en peor cada día, esto, oye, hay que tener tremendo poder de imaginación, para que tú sepas. Yo lo sé, yo lo sé, pero, Clara, hay dinero por medio, mamá, y aparte, mira, a lo mejor no es mucho, pero hay dinero, y cuando hay dinero, hay dinero, yo por dinero, me hago un video hablando más de mí mismo, para que lo sepas. Buenas. Eh, poeta, mira, mira, ahí tienes el ejemplo, mira, ahí tienes el ejemplo de lo que estábamos hablando, mira, de la dicotomía entre materialismo e idealismo, entre necesidad y causalidad, entre el hombre y la conciencia. ¿Eso es hablando de mí? Sí, claro, de ti, poeta. ¿Cuántas veces tú no te has visto, por ejemplo, en la contradicción esa de no saber si escribir lo que realmente te gusta, o lo que realmente se vende? Bueno, sí, sí, mirándolo así, me ha pasado, pero, al final, yo soy de los pocos que, que, que he tenido la suerte y el privilegio de que lo mismo que me gusta, es lo mismo que se vende. Ah, mira, estás viendo, Armando, hay que defender las ideas personales de uno. No, 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 pero fíjate que él dice que es de los pocos, pocos y afortunados, o sea, que no es todo el mundo, tú sabes muy bien que todo el mundo no puede ganar dinero con lo que le gusta, ¿es o no es? Bueno, eso también es verdad, porque mira en este país cuántos artistas, intelectuales, escritores, se pasan la vida elogiando al gobierno para poder tener alguna prebenda y vivir más o menos con algo de comodidad. Bueno, a ver, eso no era lo que yo quería decir exactamente, pero bueno, por ahí está la cosa, ¿entiendes? Tú lo que tienes que hacer es aceptar eso, hacer el video, si después no quieres que nadie sepa que el video es tuyo, no pongas tu nombre en los créditos y ahí sale el video y nadie sabe quién lo hizo. A ver, a ver, a ver, pero, ¿de qué video están hablando ustedes? Ay, Armando que dice que Bolodio tiene un dinero para darme, para ir a hacer un video desde aquí de la bodega, hablando bien de todo esto. ¿Hablando bien? Oye, pero hay que tener imaginación y echar a robar toda la fantasía tuya para hablar bien de esto. No, no, eso mismo le digo yo, no me parece, mi amor, pero bueno, imagínate tú, me hace falta el dinero, entonces me tiene que parecer, ¿entiendes? Por eso mismo, oye, tú acepta el contrato y haz el video, y opídate de lo demás. entonces vamos a empezar diciendo aquí con Lázaro, que a pesar de las crisis y las carencias, nos mantenemos unidos. Con su permiso, directores, disculpe que tenga que opinar, no, pero yo creo que la palabra crisis, de la palabra carencia, un poco que le dan un mensaje negativo al mensaje. Así mismo, yo necesito, a ver, discúlpame, a mí se me olvidó el nombre tuyo, niña, que tú realces la palabra optimismo, porque para eso nosotros te estamos pagando. Hilda, la palabra optimismo, es la palabra que deberían quitar, del diccionario de este país. Si fíjate lo que te voy a decir, tú te callas, porque tú, tú estás en remojo, aunque no has hecho nada. Ay. A ver, a ver, si entonces no quieren decir, ni crisis, ni carencia, vamos a sustituirlo por una palabra, hay algo que diga en el noticiero, adversidades. A ver, adversidades también, porque está suavecita, ¿eso está bien? Está bien, entonces nada, después seguimos con Hilda, que va a entrar con la libreta, de la OEA, abierta en la página del mes. Objeción, objeción, disculpe, que usted es la, la, la que sabe eso, pero no creo, que la libreta sea una buena idea de Lázaro, porque este mes, ¿no ha entrado una? Colonia, en el mes que la abra, va a estar en blanco. No, no, si lo abren en la parte del mes de la carne, en la página de la carne, eso blanquea completo, ilumina, ilumina toda la pantalla. Ay, ya sé, ya sé, mira, vamos a abrirle la parte del pan. Hilda, mira el pan, dos meses en blanco, Hilda, al final van a tener que usar una libreta a los años. Sí, vamos a hacer una cosa, como Supermilson, ustedes las que están dirigiendo, vamos a quitar la libreta en videos. Pero niños, ¿cómo van a quitar la libreta? Ay, no me parece, no. Sí, ¿qué vino a comprar ella aquí entonces? A ver. Mire, con mayor respeto, el problema es que la libreta esa, que es una libreta de razonamiento, que da idea al mundo, porque yo, cuando vean el video con una libreta de razonamiento, ya van a aparecer por ahí en los comentarios, mira los descarados esos, 65 años y todavía están racionalizando los productos. Así mismo. ¿Es o no? Así mismo. Mira, la libreta se va. Ya, pero me estés tirando de eso. Se va. Mira ya, si no quieren decir ninguna idea, ni de racionamiento, ni de crisis, ni de nada, entonces vamos a hacer el video. ¿A quién la pime? Eso jamás. Será mejor hundirnos en el mar que antes traicionar la gloria que se ha vivido. Hilda, Hilda, ustedes fueron los que traicionaron la gloria que se ha vivido. tú te caes. Espera un momentito. Venga, este es mío, este es mío, este es mío. Dale, dale. Cállate, cállate, que suena para donde tú vas a ir. No, caballero, esto está muy difícil, de verdad. Bueno, difícil no, para eso a usted se le está pagando. No, pero es que a mí ni pagando, yo puedo hacer un video optimista, hablando de esto, mi amor. No, no, quédate con tu dinero, que yo ciencia ficción nos voy a meter, para que no me parezca, no me parece. Eh, qué fresca está chiquita tú. Eh, pero qué le pasa a esto. Oye, niño, mira a ver lo que tú dices, oíste, y como tú hablas, que en cualquier momento, te hacemos un acto de repudio en tu propia casa, para que sepa. Es verdad, atiende, aquí hay que ser práctico. Yo creo que, mira, vamos a buscar a Armando para que él ha ha vivido. Pero qué, oye, tiene que ver a Armando con eso. Oye, en primer lugar que Armando tiene nuestro equipo, para hacer videos. Sí, es verdad. No, y en segundo lugar, que es el único que tiene la doble cara y la doble moral, para decir un discurso diferente a la realidad. Fíjate, yo, fíjate, a mí no me gustó lo que tú dijiste. Fíjate, escúchame lo que te voy a decir, pobre tucho. Ahí. Yo voy a salir para ir a buscar a Armando ahora, ¿eh? Pero tú te vas a quedar aquí, porque hoy yo te meto preso, porque hace ratito, que no me te meto preso a ti. A ti te deben estar extrañando allá en la unidad. ¿Verdad? ¿Qué? Vígila. Yo lo vigilo. Y además, espera aquí, para cuando vengan Armando, hagan el video. Tranquilito ahí, tranquilito. Menos mal, menos mal, a mí eso me cuadra, porque así me garantizan las cuatro libras de arroz este mes. Ey, 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 qué cuatro, dos nada más. ¿Cómo quedó? Sí, el dinero de las otras dos, el partido lo usó para garantizar la directa esa, ¿qué iban a hacer? Espérate un momentico, espérate un momentico, porque a mí me parece que yo no entendí bien. Quiero decir que aparte de hacer un video con una disidente y con un gondo escarao, también el partido se va a quedar con el video y con mis dos libras de arroz. No sé cuándo yo te digo que este país no lo arregla, coño, ni un golpe de Estado. Déjame irme. Oye. Antes que yo me encuerde en la plaza de la revolución, que ahora yo sí tengo que enseñar. Déjame irme, puripera. No, pero mirándolo desde el lado positivo, lo mejor es que el video lo haga Armando. Es el, los únicos que pueden hablar bien de este país son los dirigentes. Ay, Cuba, carajo. ¿Qué va a pasar contigo? En la bodega va de incubar la cosa cada vez está más dura. Es que en la bodega va de incubar la cosa cada vez está más. Ay, señores, ya no puedo más que yo estoy... Estando en nuestras oficinas me he dado cuenta de algo de lo que nadie habla. He visto como a nuestros agentes haciendo un excelente trabajo. A veces nos cuelgan el teléfono, nos dicen que llame más tarde, muchas veces ni los escuchan. Sin embargo, estamos trabajando para usted. Con el objetivo de que cuando usted tenga un accidente, Univista va a estar ahí para usted. No maneje sin seguro, maneje confiado cuando con Univista está asegurado. Univista, su mejor opción. Presidente Supermarket. Hola, ¿cómo están? ¿Sigan perdiendo el tiempo? Oye, porque ahora vienen los especiales mejores del Presidente Supermarket. De 3 a 9. ¿Que no me creen? ¿Qué no me ha hecho? Arroz Mahama, grano extralargo, 20 libras, 8,98. 4 plátanos verdes, solamente por un dólar. Papel de baño, celpa, confort, 12 rollos, 3,98. Y el tomate para la ensalada, 98 centavos la libra. ¡Qué vacilón! Muslo de pollo con encuentro, fresquecito, 68 centavos la libra. Ají verde, 98 centavos la libra. Agárnese, bistec de reto majó o carne de re tipo churraco, 7,98 la libra. ¡Ve, María, niño! ¿Vieron? Se los dije, no me creían. Presidente Supermarket, donde tu dinero rinde más. Presidente Supermarket. Hola, Victor. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Es un placer. Y, you know what, tú sabes que yo, I spend a lot of money en mi campaña. Y yo necesito seguir brillando. Seguro. por eso vine a ti porque necesito un diseño de sonrisa. ¡Qué bueno! Y bueno, aquí estamos. Pero tengo un negocio también para ti. Ok. Yes, hold on. Te lo cambio por my golden sneakers. Mr. President, es un halago, pero sinceramente, en estos momentos no estoy haciendo este cambio, Mr. President. Pero mire, tenemos siete compañías de financiamiento. Tenemos los mejores precios en diseño de sonrisa. Es más, si necesita pagarle el hotel, bueno, usted tiene muchos hoteles aquí, pero el pasaje, el transporte, aquí en la ciudad de Miami, yo lo puedo ayudar con eso. Pero por intercambio, sinceramente, no, Mr. President. Ok. Ok, no problem. Pero bueno, vamos a hacerle. Thank you. Thank you. ¿Está bien, Mr. President? Esta sonrisa le va a quedar. Bueno, Mr. President. Yes. Espero que le haya gustado el diseño de sonrisa, le quedó súper, súper, Thank you very much. Y mucha suerte con la campaña. Thank you. En este pueblo, la mejor agencia que hay de envíos para Cuba es Mi Isla Service Corp. Todo está facilitado. Trae tu paquetería y en 72 horas te la dejas en Cuba. Pero Irodelio, eso no es todo. También tenemos la reserva de los pasajes con nosotros, la renta de los carros en Cuba y podemos reservar también hoteles para su familia en Cuba. Puede traer y enviar con nosotros su paquetería que entregamos desde Pinar de Rivas a la altura. Tenemos el envío de comida a 6 medicamentos a 3.99 de la libra y la miscelánea a 6.99 de la libra. Te lo dije que con mi isla todo para Cuba. Irodelio, acompáñame que te tengo algo más para enseñar. ¿Otra sorpresa más? Sí. Ay no, que están acabando. ¡Eh María! ¡Qué clase de sorpresa me tenías tú! Cualquier necesidad que tú tengas para Cuba aquí te lo facilitamos las cosas y puedes sacar los pasajes con nosotros. ¿Y acá? ¿Y si quiero llevar una carriola para allá? Aquí lo tenemos. ¿Y si quiero llevar un ventilador? Aquí lo tenemos también. ¿Y si quiero llevar sazón para la comida? También lo tenemos. Ahora sí te lo voy a poner dura. ¿Y si quiero llevar un crellón de labio para mi tía? También lo tenemos. Esto sí es una agencia de viaje. Compra tu pasaje, trae tu paquetería, compra las necesidades que tú tienes para Cuba y en 72 horas lo tienes allá. Esto sí es un todo en uno. Mi isla, todo para Cuba. Yo siempre trabajo con los profesionales, por eso les recomiendo el servicio de Flastermite. We're gonna make Flastermite great again. Flastermite, the number one in Florida. Acabemos con las termitas malignas. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida.